Ahí estamos. Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videíto de vuestro canal. Yo soy Gabels, espero que estéis de putísima madre. Y bueno, en esta ocasión os voy a hablar de Titan Quest Anniversary Edition, ¿vale? Una edición, una nueva edición que se ha lanzado de este juego con motivo de su décimo aniversario, ¿ok? Hace 10 años que salió el Titan Quest mítico, el original, bueno, junto con su expansión Immortal Throne, que viene incluida también, bueno, en esta nueva edición viene el juego con su expansión, los dos en uno, además de otras mejoras, porque yo tengo que decir que este juego en realidad no es para nada un remake, yo no lo llamaré ni remaster, más bien es un lavado de cara amplio y a la vez corto en algunos aspectos, ¿vale? Y ahora ya entraremos más en detalle. ¿Por qué? Porque el juego, en principio, evidentemente lo que te hace es que lo hace compatible con sistemas operativos actuales, lo hace, bueno, pues que puedas poner resoluciones también actuales, le han retocado algunas cosas gráficas puntuales, no un cambio gráfico general, sino algunas cosas puntuales, también algunas cosas sonoras, le han añadido alguna que otra quest, corregidos algunas que otras quest, y, bueno, bugs, etc, 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 etc. Con lo cual yo lo llamaría un lavado de cara, pero oye, no tengo que achacarle nada, ya que lo primero que tengo que decir es que este juego para los que tenemos, o tenéis, en Steam, evidentemente la edición Titan Quest con su expansión, ¿vale? Pues esta es totalmente gratuita, es decir, no tenéis que hacer nada. Si teníais, antes de que saliera Titan Quest con el Inmortal Throne, con su expansión Inmortal Throne, automáticamente en tu biblioteca aparecía por arte de magia este Titan Quest Anniversary Edition. Y tengo que decir que a mí me alegro bastante cuando me enteré, yo me enteré gracias a aquel amigo Javier Casariego, de AlterGamer, que de aquí le mando un fuerte abrazo, que por cierto, ahí en la descripción del vídeo tenéis la URL a su blog, por si no lo conocíais, ya estáis tardando en echarle un vistazo, o si lo conocíais, pues ahí tenéis para que lo revisitéis de nuevo, ¿vale? Pues sí, él puso la noticia en Facebook, claro, yo veo que la foto esta del guerrero, ¿no?, de Titan Quest, y digo, coño, a mí en su día yo recuerdo, si no mal recuerdo, recuerdo que, fíjate que es que, patadoja, bueno, que me lo regalaron, y yo a su vez, para jugarlo en cooperativo, se lo regalé a Caleza, que me costó el de ella, pues creo que fue un par de euros por ahí, o un euro y pico, juego más expansión, ¿eh? ¿Qué pasó? Que en aquel entonces no jugamos más de un par de horas, tres horas, porque problemas de servidores, ya el juego tenía un tiempo, ¿vale? Porque esto fue, estoy hablando de hace unos cuatro años por ahí, ya tenía el juego original su tiempo, y los servidores, pues, no iban muy allá, ¿vale? Con lo cual, de hecho no recuerdo si jugamos los servidores oficiales, o ya tiramos de Amachi o Tungle, ¿vale? O Tungle, como se diga. Pero bueno, el caso es que nos fue casi imposible jugar, con lo cual lo dejamos, y cuando vi esto me dio mucha alegría, le agradecía a Javier Casariego la noticia, y de hecho le dije, tío, vamos a echar unas pachanguitas, ahí quedamos para esa misma noche, para esa misma noche o para el otro día, no recuerdo, pero bueno, quedamos para echar una partidita, echamos unas partiditas, lo que pasa, que como ya sabéis mucho, pues Javier Casariego anda ahora bastante ocupado, y no tiene, no dispone del tiempo que este tipo de juegos, pues, requiere, sabéis que es una acción RPG bastante extenso, pero bueno, ahí está jugándolo cada vez que tiene tiempo libre, y bueno, aquí estoy yo si hace falta para acompañarle, ¿vale? En su defecto, pues, lo pude jugar completo con Kalexa, ¿vale? Que le apareció a ella también en la lista, ¿vale? Así que, ya repito, si tiene Titan Quest y tiene la expansión, Steam no te avisa ahí nada, mira que te va a salir el juego, te va a aparecer como arte de magia, bueno, pues a Kalexa también le apareció, y empezamos una partida, empezamos una partida y nada, que nos hemos terminado el juego. El juego, ya digo, ha salido hace dos semanas, si no me equivoco por mucho, ¿vale? Hace dos semanitas y, a mí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho, la verdad. No puedo ponerle pegas a un juego que, para empezar, ha sido gratuito, si tienes el original, un lujo. Voy a decir, evidentemente, las cosas negativas, y voy a hacer esto en plan charla, no quiero tampoco liarme como en otros vídeos de gráficos, evidentemente voy a hablar de todos los aspectos, pero voy a hacer en plan charla, no sé, hoy me apetece, me apetece, tengo ganas de hacerlo así, ¿no? Bueno, pues, a Kalexa de mí nos ha llevado a terminar el juego, para que se hagáis la idea de, bueno, de lo largo que es, unas aproximadas 75 horas, y no hemos hecho todas las misiones secundarias, nos queda por hacer unas 7 u 8, pero por motivos que ahora contaré, ¿vale? Desde luego el juego, en general, está muy bien para hacer, ya digo, un lavado de cara, para mí, y ya digo, esto es opinión personal, para mí el juego pasa totalmente desapercibido al lado de un juego que se vea visualmente en esa perspectiva, por un juego actual, gracias a la resolución que se le puede poner, y gracias a esos retoques gráficos, la verdad es que no luce, o sea, yo no le... Yo veo ese juego y no le he hecho 10 años, no le he hecho que el juego base es de hace 10 años. El problema viene ya después en los detalles, ¿no? Que esas, digamos, esas cosas puntuales gráficas que le han añadido, algunas partículas, algunos reflejos, no sé si es por culpa de eso, por culpa del propio motor gráfico, al permitir resoluciones altas, o no sé por qué, pero en ciertos momentos el juego tiene unas bajadas de frame que flipas, o sea, que flipas, no creéis que baja un poquito, no, no, baja bastante, pero ya digo, son en casos puntuales, yo tampoco soy muy piquismiqui con estas cosas, de hecho no soy piquismiqui, y tampoco, de hecho, ni lo iba a mencionar, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, si soy, bueno, si soy bastante, ya digo, bastante exigente con esto, el juego tiene bajadas de frame, pero que no repercuten para nada en el juego, o sea, es totalmente jugable, no hay que ser tampoco tan exagerado con estas cosas, ¿vale? Quitando eso, ¿vale? Sí tengo, sí tengo que achacarle, que eso a lo mejor así imposible, no lo sé, que el juego ha mantenido su base, es decir, no tenemos ninguna personalización para hacer un personaje, tú creas hombre, mujer y el Nick, punto, ¿vale? El personaje es el mismo patodio, ¿sabes? Si eres chica, una chica, si eres chico, una chica, pero es el mismo, digamos, skin, o sea, la misma piel, todo igual, ¿vale? Lo único que nos podría diferenciar, nos podría diferenciar de los otros es que dentro del juego, pues nos venden unos tintes, ojo, nos venden con el dinero del juego, esto no es nada de pay ni nada de esto, ¿vale? De pagar con dinero real. Nos venden en las tiendas que encontramos en los pueblos y eso, pues unos tintes que nos sirven, pues, para modificar el color de nuestra ropa principal, de nuestro traje interno, digámoslo así. ¿Qué pasa? Que en el momento que lleves armadura grande y eso solo se te ve un poquito de ese traje interno, con lo cual de poco sirve esa personalización, ¿no? Las partidas online pueden llegar a ser hasta de 6 personas, si no me equivoco. Yo no me he metido en ninguna. Los personajes, los enemigos salen a condición del número de jugadores que haya en la partida, con lo cual, entre los personajes que son todos iguales, ¿vale? Número de enemigos elevado cuando, claro, con más jugadores, más enemigos. Estos efectos que hay de magia y todo el rollo y lo difícil, que es donde quería llegar, lo difícil que es el etiquetar, digamos, el señalar a un amigo enemigo o mascota de amigo, que es casi imposible etiquetarlo, pues llega un momento en que tú ahí no sabes si estás atacando, si estás señalando y tu muñeco está quieto, porque es que se ve ahí un montón de muñecos y no ves nada, ¿vale? Esa es la parte negativa, sobre todo en el aspecto, digamos, jugable gráfico, ¿vale? Pero después el juego, ya digo, es totalmente jugable y divertido. Si es cierto que puede, en el caso de que sea un healer, un curandero, ¿vale? Un médico o cualquier tipo de personaje que tenga una clase de poder de magia que pueda bufear a terceros, puedes hacerlo a tus compañeros si estáis en grupo, porque te sale en la izquierda de la pantalla, pues te sale unas pestañitas con su vida, con lo cual tú puedes hacer clic ahí, si hay una marabunda de gente, y los curas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? En el caso de que, por ejemplo, quieras echarle un ataque a un enemigo en concreto, los enemigos no salen ahí, tienes que estar buscando para etiquetarlo, es muy difícil, muy difícil. Y en el caso que tu compañero lleve un... tu compañero de grupo, ojo, lleve a un amigo, no un amigo persona, sino un amigo bot, que sea de la IA, ¿vale? Pues tú puedes llevar, por ejemplo, en el caso que coja una maestría, el juego se divide en maestrías, en fin, ya eso lo dejo que lo veáis vosotros por tema de spoiler, no quiero reventar tampoco todo el contenido. Hay algunas, pues, que te dejan llevar un acompañante manejado por la IA, y lo puedes seleccionar que sea agresivo, que sea defensivo, que esté normal, ¿vale? Bueno, pues esos personajes que a lo mejor a tu amigo le cuesta un montón de maná sacarlo y que le acompañe, aunque estés en grupo no te sale la etiquetita de arriba, con lo cual tienes que, para curarlo o lo que sea, tienes que etiquetar directamente en el personaje, en el campo, en el terreno, en la pantalla. Y es bastante difícil... es bastante difícil cuando no hay nadie, cuanto más imaginado cuando hay enemigos en toda la batalla. Pero bueno, vamos por otra parte. El sonido es increíble, señores, o sea, el sonido es lo que más me ha gustado de este juego. Músicas épicas, voces en inglés, ¿vale? Sustitulado al castellano, que no lo he dicho, tenéis que haberlo dicho quizás antes, pero bueno. Pero sí es cierto que en sonido el juego está bastante bien. Hay ciertos problemas que no sé si mencionarlo, porque claro, el juego tengo que decir que lleva dos semanas, esta versión del juego lleva dos semanas, y ya han sacado Sparches. O sea, se ven que los chavales están ahí intentando mejorar lo posible. Pero sí hay ciertos bugs. Por ejemplo, hay misiones secundarias que no hemos podido hacer, que son estas que he mencionado antes, que nos quedan por hacer, que no he podido hacer porque están bugueadas. Es decir, haces la misión y cuando vas a recoger la recompensa, el personaje te aparece como si no lo hubieras hecho todavía. Y así nos ha pasado, pues, sobre todo, ya digo, no voy a decir ni cuántos mundos son ni nada, pero en los últimos mundos es donde más fallos de estos te encuentras. De hecho, hay una zona en la que no hemos podido hacer ninguna misión, pero ninguna. O sea, están todas hechas, entre comillas, pero no hemos podido entregarlas. O sea, ha sido eso, ha sido fatal. Y más a nosotros que a carece de mí que en ese tipo de juego nos gusta ser completistas. O sea, nos gusta hacerlo todo, tener todo el mapa controlado, todo el mapa descubierto, en fin. En plan jugabilidad, así, a bote pronto que yo recuerde, hay una cosa que... Esto ya no es por la versión así, sino que el juego es así. Que no me ha molado, que es que este juego es demasiado lineal. ¿Vale? Demasiado lineal, me explico. Son terrenos bastante amplios, ¿vale? Zonas bastante amplias, pero al final solo hay un camino, que es el que va para adelante, ¿vale? Con lo cual, tú te puedes ir a dar vueltas por ese terreno, que al final es un cerco cerrado, y solo tiene una salida que para, quitando cuevas y eso, que es para donde tienes que ir, ¿vale? Y para colmo esta salida, pues, suele estar señalada con dos llamas que se prenden cuando pasa por al lado. Con lo que se hace bastante lineal, ¿vale? Yo he jugado a bastantes juegos de este tipo, en los que son un completo mundo abierto, y ahí si te tienes que buscar a la vida, en verdad, para saber dónde tienes que ir, o bueno, o te lo indica, pero tú eliges el camino que desees, si tiras por lo más difícil, por lo más fácil, aquí solo tienes una ruta, y eso en verdad a mí no me gusta. O sea, pero ya digo, esto ya es analizando lo que es Titan Quest, porque esto no tiene la culpa la Anniversary Edition, ¿vale? Esto es que el juego es así, al igual que en esta Anniversary Edition hay algo que me fastidia un poquito, que es que no se pueda girar la cámara, ¿vale? Esto también es por el juego, que es así el juego base, con lo cual es imposible que ahora, pues, lo hagan en esta edición, que ya digo, es un lado de cara, si fuera una edición hecha de cero, sí, pero en esta es imposible que lo hagan, y en muchas ocasiones hay, digamos, objetos como árboles, como montañas o algo, que tapan a tu personaje, que tapan a enemigos, y no llega a darte esa transparencia que necesitas para poder hacer clip, para saber qué está pasando, y estás jugando prácticamente ciego, ¿vale? Cosas buenas, que esto no va a ser malo, evidentemente, porque estaba diciendo que me encantaba, y ahora no hay que ponerle pega, coño. Han integrado el guardado en la nube, eso es algo que me encanta, ¿vale? Mira que prefiero los juegos físicos, pero esto del guardado en la nube es algo que me gusta mucho, porque se te crashe la partida, se te crashe el juego, no tienes problema, o sea, el juego en cuanto se cierra, se sincroniza con la nube, tal y como dejaste a tu personaje, y apareces en el último punto, digamos, de renacimiento que tocaste o que pasaste cerca, ¿no? Con lo cual eso es algo que tiene bastante bueno el juego. En cuanto a equilibrios, todavía le falta bastante, ¿vale? Todavía yo equilibraría bastante más el juego, porque de hecho, el jefe final no nos ha costado nada, pero nada, es decir, cuatro jefes antes, yo no sé cuántas veces nos mataron, ¿vale? Pero cuando hemos llegado al jefe final, y digo, no porque llegáramos sobrelevados, porque ya sabéis que en este tipo de juego de action RPG, pues todo depende de con el que leves llegues, y etc, 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 a no sé qué el juego, potencialmente los niveles de los enemigos vayan siempre por encima del tuyo, que no es el caso. Pero te encuentras en una pantalla que todos los enemigos son realmente berracos, que te cuesta un montón el avanzar, ¿vale? Y sin embargo, cuando llegas al jefe final, no te resulta tan difícil. Me lo esperaba más épico, la verdad. No lo sé, no lo sé, pero esto ya digo, esto es fallo ya de equilibrio del juego, de la dificultad, de la curva de dificultad, ¿no? Los escenarios son increíbles. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, los escenarios son increíbles. Una cosa que me ha gustado mucho de este juego es la variedad de enemigos, ¿vale? Y el diseño de los mismos también. Daros cuenta, estamos hablando de Titan Quest. Aquí estás enfrentando a muchas criaturas mitológicas, ¿vale? A todos esos amantes, yo que sé, de God of War, ¿vale? Y de juegos así que tengan, digamos, enemigos épicos, como titanes, como... En fin, ya sabéis, ¿no? Es que yo no estoy muy puesto en toda la mitología, tío. Mandrágoras, de esta, ¿cómo se llame? En fin. Ese tipo de enemigos, pues, hay una variedad, pero grandísima. Cuando uno piensa que ya no va a haber más modelos, te sale otro enemigo nuevo, ¿vale? Otro diseño nuevo, es increíble. Con esto, con esto de que yo he dicho que no te esperas, no te esperas, con la duración del juego te pasa igual. Cuando crees que el juego va a terminar y sigue, y sigue, y sigue. Y llega un momento en el que quizás se haga tedioso porque el contenido que tú puedes desbloquear de tu personaje, ya digo, no las mejoras, ¿vale? Sino todo lo que tú puedes hacer con tu personaje, te lo descubren demasiado rápido, para mi gusto. Es decir, llega ya un momento en que ya lo único que te queda por hacer es ponerle puntos a tu personaje, o de atributos, o de mejoras en la maestría que cojas, en la rama que cojas, ¿vale? Para que me entendáis. Y ya a raíz de ahí es todo igual, todo igual. Sí, de vez en cuando una sorpresita que no te espera, pero no hay nada que tú digas, ¡Oy, mira, algo nuevo! ¿Sabes? Y eso pasa muy pronto en el juego, con lo cual llega un momento en el que el juego solo se convierte en levear, 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 avanzar, levear, avanzar, solo con el objetivo de enterarte qué pasa, porque eso es una cosa que me ha gustado en verdad, la historia. Tenías que leer las historias tanto de las misiones secundarias como de la principal del juego, y soberbios, son increíbles, es como si estuvieras leyendo un libro, es decir, me han encantado las mini historias que te cuentan, o las macro historias también, que también las hay. Pero sobre todo eso, ¿no? Sobre todo se convierte en terminarte, en avanzar, en terminarte el juego por la historia, porque te lo estás pasando bien, ¿vale? Pero no hay un aliciente, digámoslo así, de decir, ¡Hostia, qué guay! Porque cuando llegue a tal level, o cuando llegue a tal zona, se desbloquea... No. O por lo menos nosotros hemos jugado la partida normal, no hemos terminado el juego, y tanto Caleza como yo hemos coincidido en que el juego desde... No sé, por deciros algo, ¿vale? Un 20% avanzado, ya ahí has descubierto todo lo que has tenido que descubrir con respecto a mejoras de atributos, de mejoras de maestría, de mejoras... Y ya es solo eso, levear y avanzar, levear y avanzar. A bote pronto yo creo que no me dejo nada, rejugabilidad, desde luego, Caleza y yo vamos a jugarlo ahora, poquito a poco ya, evidentemente, en dificultad épica, ¿vale? Lo vamos a jugar normal, está épica y luego legendario. Lo vamos a jugar ya poquito a poco en dificultad épica. Por eso he dicho antes que lo del guardado en la nube me encanta, porque ahora si tienes que formatear o no te apetece jugar, desinstalas el juego y a tomar el viento. El día de mañana, si lo instalas, pues mira, puedes empezar la partida en la siguiente dificultad con tu personaje sin tener que haber guardado ningún archivo ni nada, con lo cual es totalmente un lujo, es un lujo. El online va bastante bien, sacaron un parche corrigiendo a los cuatro días de salir del juego, porque había un bug bastante gordo en la sala de servidores. El único problema, ¿cuál es? Que las partidas creadas salen, te van apareciendo en el orden en el que fueron creadas, ¿vale? Con lo cual, si hay mil partidas y, por ejemplo, Caleza creaba una, la mil uno, pues empieza a cargar las partidas uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 y hasta que no llegue a la mil uno, no sale la tuya. Con lo cual es un poco agobiante también, sobre todo el fin de semana, esperar a que salga la partida que ha creado tu amigo para poder entrar en ella, ¿no? Es un poco desesperante esa espera. Pero el juego en general es increíble. Es Titan Quest con un lavado de cara. Si os gustó en su día Titan Quest con su expansión Immortal Throne, tenéis que jugar a este, tenéis que rejugarlo, porque, ya digo, es un lavado de cara bastante notable. Por ahí en internet podéis encontrar la lista de cambios que le han hecho al juego, que es sorprendente. Aún así, yo, ya digo, no hay que decir solo lo bueno, yo le cambiaría algunas cositas más. Pero, ya digo, al precio que le han dado, que han sido gratis. El precio ha sido gratis para los que lo tenían. Y, bueno, creo que el juego está a 20 euros, que me parece, en verdad, un precio caro, ¿vale? Para los que no lo tienen, sobre todo para ser un juego digital, siempre lo digo. A mí, no sé, yo... No sé que sea algo excepcional, no pago más de 10 euros por algo digital porque no existe en físico, ¿vale? Paso de entrar en ese mercado, ya lo sabéis por ahora, ¿vale? No digo que este agua nunca beberé, pero, bueno, creo que en dos ocasiones he pagado más de 10 euros y eran por ocasiones especiales, ¿vale? Y, no, paso de pagar eso, no, no, que va. Pero, bueno, en definitiva, un pedazo de juego que tenéis que jugar. Ahora está en pleno apogeo. O sea, ahora se ve en la sala llena de gente, se ve en la comunidad, está muy activa. También la han hecho compatibilidad con esto del Workshop de Steam, con lo cual vamos a ver bastantes mods, se esperan bastantes mods, ya hay algunos, o sea que... Así que, en serio, totalmente recomendado. Si no lo tenéis, pues ya sabréis si compensa ese dinero o no. Y si teníais la original con la expansión, ya sabéis que automáticamente en vuestro Steam os aparecerá gratuitamente este Anniversary Collection. También le han añadido logros, ¿vale? Pero, bueno, lo de los logros me parece a mí que no está muy conseguido porque yo en terminarme el juego normal he muerto 53 veces. Yo soy el curandero y yo prefiero morir yo antes que muera el otro, ¿vale? Entonces a mí me da igual sacrificarme. Yo he muerto 53 veces y al terminarme el juego me ha dado un logro por terminarme el juego normal sin morir ninguna vez. Grandioso. Pero, bueno, quitando eso, pues bueno, los amantes de los logros, pues ya sabéis que tenéis logros ahí, ¿vale? En definitiva, yo lo recomiendo, ¿vale? Es una show en RPG, requiere horas, ya digo. Nosotros nos ha llevado 75 horas terminármelo aproximadamente, ¿vale? Y nos quedan cositas por hacer que ya las iremos haciendo poco a poco. Y nada más, amigos. Espero que os haya gustado esta charlita porque esto no ha sido ni una... Yo siempre digo lo mismo, la mierda de vídeo, pero bueno, un análisis así en plan charla para acercaros un poco a lo que es esta versión del juego, ¿vale? Espero que os haya gustado, ¿vale? Y si no os ha gustado, pues nada, lo siento mucho. Venga, abracitos, saluditos de Gabels y nos vemos en el siguiente videíto. Chaito.